Hola, este es un minuto de noticias en BBC Mundo. Unos 60.000 manifestantes pro-democracia en Hong Kong continúan protestando en claro desafío a las autoridades. Las marchas bloquearon calles en el distrito comercial y forzaron el cierre de bancos, tiendas y escuelas. Los manifestantes del movimiento Occupy Central exigen que China les permite elegir libremente a sus candidatos en las elecciones de 2017. Las autoridades de México abrieron una investigación para hallar a 58 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Los jóvenes desaparecieron tras una protesta en la localidad de Iguala el viernes que dejó seis muertos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció en una entrevista que su gobierno subestimó la amenaza de la insurgencia islamista en Siria. Obama dijo que los militantes de al-Qaeda en Irak habían aprovechado el vacío de poder en Siria para resurgir bajo el nombre de Estado Islámico. Rescatistas en Japón suspendieron la búsqueda de sobrevivientes a la erupción del sábado del segundo volcán más alto del país debido a que continúa lanzando gases tóxicos, rocas y cenizas. Se cree que hay al menos 36 muertos. Para leer, ver y compartir las noticias, visite BBCMundo.com. De la visita a 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 la visita a